Bueno, el tema es un poco, digamos, difícil preguntar una literatura que concreta todo lo que ha pasado en los 170 años de mi vida de la anestesia, y que me digan que es precisamente lo que ha pasado con la anestesia intravenosa. En realidad la anestesia intravenosa casi nace de paralelo con la anestesia en la naturaleza, pero tiene un desarrollo distinto. Desde un primer momento, esto no va a llegar a ser positiva. Hace 771 años se tiene la primera experiencia exitosa de la anestesia intravenosa, donde se implementa para la reunión de la medicina, por el médico no más morto, como un bosque, y su desarrollo a lo largo de los 176 años ya tiene más o menos un camino, más o menos un informe hasta conseguirse, lo que tenemos en la medida que son aparatos bastante sacrificados para poder utilizar la anestesia intravenosa. La anestesia intravenosa se desarrolló un poco más lentamente, pero con un paso mucho más firme en el país, porque en la actualidad nosotros seguimos usando la anestesia intravenosa, pero no sabemos cómo funciona exactamente. Entonces, seguimos usando la anestesia intravenosa, pero solamente donde descende, donde activa, todavía es un informe de rato, porque solo existen teorías. En realidad la anestesia intravenosa tiene un negativo distinto. En la actualidad podemos definir el preciso de la situación de cada otro componente de la anestesia. y cómo, inclusive, cómo podemos valorarlos, o sea, medirlos. Y eso nos da una ventaja tremenda, porque de alguna manera nosotros posificamos adecuadamente cada elemento de la anestesia para poder tener un poco de control del campo de la anestesia. Entonces, vamos a ver cómo se hace el desarrollo de estos productos hasta llegar a la misma actualidad. Entonces, pasamos con la siguiente emoción. Bueno, la primera invención que se tuvo, bueno, el primer conocimiento que se tuvo de que los medicamentos podían ser administrados por varios, a su sangre, y, entonces, con el movimiento de Durant-Halbert, que se utilizó la circulación sanguínea. Y, este... se sabía que la sangre renosa era acordada del corazón a la circulación anterior y a todo el cuerpo, como que el corazón, la situación anterior y a todo el cuerpo, el cuerpo directa a la familia anterior. Pero es un problema que realmente no tenía ese ejercicio nada. Cuando el año, eh... 2657, una inquieta cubier, ¿no? A través de una lupa, donde es una lupa, una venda, con una vejiga, una vejiga, este... se tiene... que de alguna manera el ovio llega a producir un efecto, ¿no? en el paciente. Entonces, eso daba una idea de que las drogas podrían ser administradas, podrían ser administradas. Esto ya hace más de 400 años, ¿no? La siguiente. Un día, hasta el año 1847, cuando se... el... este... Sr. Franz Irmán desarrolla el agrupadero en la Igrego Cabas, unos años después, diseñada que linda, ¿no? Entonces, ese tenía un elemento mecánico, digamos, después podríamos administrar los fármacos poniendo remostro. Bueno, en el año 1855, empieza a emplear esos dos productos para administrar fármacos poniendo remostro. Entonces, somos el elemento más primitivo, digamos, por el cual podríamos nosotros administrar fármacos que tengan un efecto sobre el cuerpo, por el día del cuerpo. ¿No? Gracias. Gracias. En el año 72, utilizando esta aguja, y esta guía clara, este... 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 el guía clara, el desempeño, inyecta el glácer corporal, ¿no? Y produce anestesia. el guía clara, 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 ¿no? Entonces, los efectos no han sido tan... tan exitosos, que digamos, eh... había efectos, pero a veces, efectos tóxicos, ¿no? que eran... supuestos, así es. Así es. Eh... Los primeros barricúdicos, que nosotros, sabes que... en el año... 30, más o menos, empieza a volvizar el... 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 este... sintetizados, en el año... el año 64, el año, ¿no? El año 1903, este... se sintetiza el ácido y el guía clara el guía clara, el guía clara el guía clara. ¿No? No. 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 El irlandio oriental, sino que ahora... no. Están relacionados con el recurrente al hemoscopio, la otra anestesia, con este... en el desarrollo de... por ejemplo, sangu 원ícto de procaína, o con anestesia y problemas de agidos, Y eso es que hace parte del principal impuesto, además el año que hemos sido utilizando la ventana, no sé mucho lo hemos tratado de usar, pero hemos tratado bastante útil. Lo malo es que en el año 42, perdón, 43, en la tarea cruzado, utilizan el biocentral como anestésico genital. Entonces hay los efectos de plazo que tiene el biocentral, que se sume a cada minuto sin condición, y hay muchos de estos pacientes que venían ya chocados a emplear el biocentral. Alguien le hizo esta, digamos, distensión, ¿no?, que era una copia de diario de la NASA, porque en muchos casos se dice, aunque en la fe que empezamos, la gente volvió por el de oriental, que volvió por el de la NASA. Entonces, decíamos que vamos a ver algunas cosas, ¿cuántos de la NASA más descendientes que nos dicen cómo se ha ido avanzando, la idea de que los inmediatos podrían ser ministrados, porque eso no es no sé? Vamos a ver algunas cosas relacionadas al saber los fábricos, en algunos conceptos, y el desarrollo de los conocimientos, porque es lo que simplemente hacemos. La siguiente, esta es una vista de San Francisco, en la tarde del domingo, una bonita vista, pasa a decir, entonces, hay varios medicamentos que administraron un día en Rodenosa, lo dice en Aristesco, ¿no?, y esos son que ven ustedes ahí, este, escritos. Vamos a ver, tocar algunos puntos, pero se va a quedar uno de ellos. La siguiente. En el año 57, hablamos primero de la bio-ambiental, y después se desarrolló en el año 57, no puedo decirlo. Entonces, este producto comenzó a usar para la función de la razón y para el mantenimiento de la respuesta. Lo malo que producía como en la iglesia, un color y movimientos musculares involucrados, y de hecho fue dejándose de lado. La siguiente. En cuanto a la idea de la serpina, en cuanto a la serpina, en cuanto a la serpina, en cuanto a la serpina, fue empleada en el año 57, en el año 57, en el año 60, se descubre que los principios de la serpina, se introducen a la clínica de serpina, y se emplean tanto como para la medicina como para la medicina, y en cuanto a la serpina, ¿no? Y son esas clínicas de la serpina que recién tenemos el uso de la medicina. Nosotros, creo que los reconocemos recién a mediados, ya es como ella, ¿no? Gracias. 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 Hasta el año 70, se descubre el protocolo, o sea, se realiza el protocolo. En el año 83 se realiza en los humanos, ¿no? Y es el paro más importante, y es el que realmente da la industria de la medicina de la medicina. Y que tal, ya sea, vamos a ver en este paro. Acá en el periodo yo recuerdo que más o menos fue introducido en el año 89. Y en su forma es, digamos, más que bien un empleo que es de la cuela de 20 centímetros y la fuela de 20 centímetros, y lo que hacemos de la edición anestésica. Posteriormente, como vamos a ver, se emplea a la salud de inclusión. pero más o menos hasta se ha ido a lo que recién en los años 80, en los años 80, en los años 80 pero yo recuerdo ¿no? en cuanto a los sociólogos tienen una una historia mucho más antigua, que la tasa es de la media en el año 1903 se aísla a la confina y este inicialmente se emplean pero siempre es otro llamado para ganar el dolor sea en su forma sinética, sea en su forma natural o sea como anestesia por general a la gente se tiene esa antigüedad en el siglo XIX junto con la estructura en el año 39 se emplea la materia divina y se emplea como suplemento de anestesia con óxido litrosa con anestesia baloncial y en ese momento se emplea el metálico ¿no? pero sin en ese sentido se aprueba su sustento y el problema también es de los que lo tienen más empleados una observación de los que la gente se emplea el metálico con anestesia y el metálico pero es de los que ya saben que los que no son este no les sabía nada de existencia de destacar el metálico pero no daban sabiduría en la mitad la muerte sabiduría en la mitad se empezaron a emplear el costo que es para asistirse en la vida pues se venían las cosas aprazadas por el metálico inicialmente de los que se emplea las personas se encuentran en el que vamos a construir el que es para algunas elegirias. En el tiempo, se ha venido a esa opción en cerrando un bordo con la ejecución adicionalmente a otro panamáquico. Entonces, doctorado, etc. Entonces, como decía, en el año 60, no se postuló el uso de la patina como agente único en la ciencia cardíaca. Otros han aparecido porque nunca lo vimos en el 70.000, en el 90.000, y hasta el año 2006 se empezó a crear uso auténtico de la red del 90.000, que es actualmente el bordo más asustado para ser usado en infección. Danos las características a los siguientes. Nosotros conocemos al régimen antiguo en el año 2005. Podemos saber una actividad. Entonces, ya en el año 96 está el régimen. Acá han llegado con un poco de retraso. Así de bien. Bueno, es una trasera que existen los horas antes. Se llama la trasera acercada. Y se llama la trasera acercada. Se llama el mismo proceso. No, no está acercado. Es una muerte. Es una trasera acercada. Es una trasera acercada. Es una trasera acercada de la escondida de todos los años. Y es conservadictos. Tiene esta persona. La analisisación. ¿Qué pasa acá? Hay anestesiosos y hay hijos de postular que la analisis puede darse de conectar a los individuos. Pero manejando el doctor a parte, ¿no? Por ejemplo, este doctor, pero comunica a un bloqueo del sistema psíquico asociado a la psiquiatría y a la necesidad general ligera y eliminando los efectos de los estudios, 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 los estudios. Hacemos un bloqueo de identidad, más una anestesia general ligera. Pero en el año 1901 hubiéramos un lado. Pero era un bloqueo, porque yo te dije, no me dice que no había todavía bloqueos marciales. La anestesia balanciera que hoy conocemos, que era un virus sano, ya la habíamos usado en LAMP. Pero el LAMP, como uno de los individuos de la psiquiatría oriental, postuló que era el uso de una pre-indicación, anestesia original y anestesia general. Era esa combinación. Nosotros la anestesia balanciera le llevamos al uso de un virus sanatorio, no es un tratamiento muscular, no es como quiere. Pero es que voy a hacer una anestesia general más asociada a una anestesia regional. Eso le va a ver anestesia balanciera. Hay varias técnicas que se utilizaron a administrar. Por ejemplo, el órgano utilizaba el pioletán, la celosa del nitrófono, la celosa del nitrófono. La anestesia es una anestesia en el acorde. En el 47 es introdujo la técnica, o sea, metrófono, metodilina, más relajante, más sistemical. Por ejemplo, esto es una anestesia balanciera. Pero cuando se empieza en los siglos nuevos, anestesicos endormenosos, y el uso de una pre-indicación circular, estos conceptos comenzaron a variar. O sea, ya que va asociado a un nómico, una anestesia, una pre-indicación muscular. de los que justamente podemos manejar con la medicina de la enfermedad. Vamos a ver, siguiente. En el año 57 este autor de cultura vivió la anestesia en un órgano común. La tradicional vida que nosotros hacemos es una pirámide, es una pirámide sustentada en tres columnas, que dicen la hipótesis, la anestesia y la rematación ocular. Pero una tradicionó que también había un bloqueo de los prefectos, aparte de la hipnosis, el bloqueo sensorial y el bloqueo motor. Entonces, todo esto era basado en el efecto de distintas negocias juvenosas sobre los componentes de la anestesia. La inconsciencia, la anestesia, la anestesia ocular, la sucesión de respuestas al estrés quirúrgico, son diferentes aspectos de la anestesia general. y cada uno de estos componentes podrían ser conseguidos como distintos parámetros. Y eso es lo que naturalmente hacemos. O lo que buscamos cuando hacemos anestesia generatoria, o sea, anestesia en lo demás. Una diferencia de la anestesia en lo demás, en la actualidad, es que esa respuesta al estrés, que se consigue, regularmente se consigue con el uso de alta posibilidad, por ejemplo, por ejemplo, el uso de motilla, o el enemigo, la variable es conseguirse con el uso del producto que tiene base en contra, y que no me va a dar efectos adversos en el uso predatorio, que no me va a dar efectos adversos en el uso predatorio. Entonces, el rey en el camino consigue esa supresión del estrés, no, con dos exatas. Con los, empleando los anestésicos y mandados exclusivamente los solos, no se consigue esa supresión del estrés en su totalidad, como si quisiera. La siguiente. La re-roleta en la pieza. Era el uso de una fenómenina más un par de hidrógeno, que producía un estado libre de dolor. Esto, a todas las veces lo ven usando, se adicionaba un operador, más un centenito, más un centenito, ese era lo que tenía. La re-roleta en la pieza. O re-roleta en la pieza. Obviamente ya se puede hacer, porque ya no existe el operador, no tenemos el tren, pero se empleaban datos bastante elevados. Y luego, cuando vi, no sé, o cuando vi, algún asistente empleado, que ha dado, han podido hacer el tren. Entonces, yo, 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 yo. Y con eso nos seguimos, esta realidad, es una realidad bastante, de la realidad, pero vamos a tratar, se entenderán ustedes, bastante, de la verdad. La siguiente. Bien, entonces, ¿cómo puede desarrollar la farmacocinética? Porque la cualidad, la anestesia endovenosa, es una aplicación de la farmacocinética. O sea, el manejo de la anestesia endovenosa, es la aplicación de la farmacocinética. Y, la evidencia, de este tipo, se transformó en la farmacocinética. En el año, eh, 50, luego de que empezaron a estudiar, cómo se producía la adaptación de la distribución de los anestesios inalados y de la farmacocinética. En el año 60, trae, desde un modelo fisiológico, tan importancia, de que el marro, en la fase inicial de la distribución de la enfermedad, de la farmacocinética, se levantará por la parte que hay en el abogado en casa. Entonces, esto se fue, dependiendo a cómo, como, no es como los, todos los ancianos, que tenemos actualmente, la farmacocinética, el modelo fisiológico, por ejemplo. Y no es el modelo, el modelo de comportamiento, sino que, en ese momento, no se salía bien como actuaba. Pásame, señor. En el año 66, bueno, ahora en el libro, ya saben, la adaptación hepática de la medicina. En el año 68, un fisiológico, el abogado, incluido en la influencia de la trabajadora hepática, en todos los años, y en 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 los años, va a sufrir diversos efectos, ¿no? Tanto a lo mejor, las proteínas, el tratamiento hepático, cómo se va, este, descubriendo, por ejemplo, sanguíneo, efectos que pueden tener, sobre la amenuración, en determinados tejidos, ¿no? Por supuesto, se va, este, avanzando poco a poco, y ya que sé, que esos descubrimientos, este razonamiento, también es muy antiguo. Este, en el año 76, y se tiene un modelo fisiológico para el tratamiento, y también es muy antiguo. A lo siguiente. En el año 77, se llama Boca, que tiene un modelo, con verdad, mental, y en los ojos, y se dispone a las drogas, consiguiendo, un entércato, para, y por medio de la salud. Lo que es pasaje, es que, el conocimiento, del que recibí, de, 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 con el estudiante, queda ese modelo, o sea, el modelo de la duda. Y, en la edición de la roda, como era definido, en el tiempo. ¿No? Y eso, en grado, fue, la institución del pármaco, que, yo, que, no, 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 voy a, a través de esta, de esta, idea, derivarse, los problemas de distribución, del pármaco, del pármaco, del pármaco, podría predecir, sería, que, también, avistado en polo, o, avistado en infusión. Había, que tenía, 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 que hätten, había, la rata, En 1838, escriben el convertimiento de efecto, es el lugar donde estuvo el fármaco, en otras palabras, el receptor, donde se va a producir el efecto de la droga. Si es un analgésico, es un receptor opioide, si es un hipótico de retornada, si es una estructura musculante, digamos, el dinamore musculante. En 1835, se describe la demora insistente de la concentración plasmática y el espejo a nivel sistemático. Y es que ustedes, cuando empezaron a hacer la patrocinética, lo van a reconocer como histéresis. Es el tipo de demora en reemplazar la concentración plasmática y el efecto. O sea, el momento que se alimenta un equilibrio entre la concentración del plasmio y la concentración a nivel del cerebro o del receptor, y en ese momento ocurre el efecto. Y esa memora, que puede ser de unos minutos en ese tiempo, se llama histénesis. Un ejemplo clásico, por ejemplo, cuando empleamos el protocolo en el modo plasmático, nosotros reclutamos la concentración plasmática, pero llegamos a esa concentración, todavía no vemos el efecto. El tipo de demora es cuatro minutos desde eso, porque en ese momento ocurre el equilibrio entre el receptor y el tal. A ver, siguiente. Pero ¿cómo podemos analizar estos fármacos que eran ideales para ser listados en infusión? En el año 70, esta doctora de Hoyes postulaba que debía hacerse un polo seguido de una infusión continua. Y esto no está lejos de la realidad. O sea, actualmente, no lo dejamos así, pero probablemente mucho más sofisticada. En el año 706, lo han considerado una infusión doble. Una infusión rápida, que podría haberse en el tiempo. Una infusión lenta para realizar los puntos de equilibrio que está dentro de la función. Probablemente es infusión rápida y en relación a los cambios dinámicos o necesidades de las especies que se tenían. Una infusión lenta para mantener un valor de esas especies estables. Y otra cosa aparte, que manejara las diversas variables que tenía que cubrir dentro de una cirugía. Vamos a decir, este trabajo de Tewer, en 1968, postula esto que es el bien, ¿no? O sea, la dosis en bordo significa que va a saturar el comportamiento central, ¿no? Para producir el efecto inicial. Y después había una infusión para reemplazar la no eliminada, y que esa infusión iba a eliminar especialmente exponencialmente para compensar los transferencias. Entonces, la talla 100 tenía el concepto de que no solo existían los compartimientos, sino existían diversos compartimientos. Entonces, el volumen inicial era para llenar los elementos centrales. Y las otras infusiones que variaban es que variaban en el tiempo. Unas mayores, que eran mayores, que eran mayores, que eran mayores, que era para ir conversando la transferencia, ¿no? A los diversos compartimientos. Hasta que llegara una situación de la infusión, se mantenía estable, porque solo compensaba la eliminación de la droga. Entonces, se hablaba de volumen inicial, de compensar la transferencia de la droga, o con contenidos periféricos, y manteniendo la anestesia como una infusión estable, que compensaba solo la eliminación para los dientes, ¿no? Eso funcionaba bien, ¿no? El video, o la video sea de repente racha también, ¿no? Así es, ¿no? Con un alcohol, y después de hacer una infusión a 10, 4, 6, y llegamos un alcohol, un alcohol, y eso funcionaba. Funciona así. Es un alcohol normal de administración del alcohol. Ahora, siguiente. Entonces, decíamos que lo que tenemos a discusión, esto refiere a discusión, tiene el objetivo de hacer una concentración planática, deseada, un momento, pero sí durará. O sea, la concentración planática deseada, se refiere a la concentración planática, que mantenga una estabilidad dinámica y de suficiencia para los diversos estímulos psicológicos. Pero, no todos somos iguales. El comportamiento del alcohol no va a ser igual en cada uno de nosotros. Inclusive, hay estudios que dicen que en el comportamiento, un europeo no se puede hablar de un latino o un africano, porque van a formar distinta el comportamiento. Entonces, el comportamiento del alcohol va a ser distinto en un niño, un niño pequeño, un niño más grande que en el adulto, como en el anciano, o en obeso, ¿no? Todo el síndrome. Entonces, inclusive, en los estados mínicos, ¿no? Digamos, un paciente que es enociente, un paciente que es normal, un paciente que agrede, todo va a tener un distinto comportamiento. Entonces, los estudios van a ir a irse divididos a esto. O sea, recién. Y el año, a partir del año 80, que empiezan a desarrollarse en los ordenadores, permitió el desarrollo de estos métodos de discusión un poco más sofisticados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los, este, la farmacocinética de los fármacos novenosos podía ser interpretada en forma matemática. Están regulados en los trabajos iniciales, en la transferencia y en el recubrimiento. Todos tenían una velocidad de transferencia. A través de la eliminación, que también podía ser matemáticamente expresada. Y, por eso, el conjunto de cálculos matemáticos podía ser producidos en ordenador. Y, de acuerdo a ciertos parámetros, este ordenador o este computador podía manejar la infusión de una boca normal. Entonces, yo podía acumular la dosis que quería dar. En la forma, digamos, en la dosis que yo quería alcanzar en la entrada. Y una computadora ordenaba la boca a qué velocidad debería administrar la dosis. De acuerdo. De acuerdo. Esa idea hace que En el año 79, estos autos autos autos, Schulte y Dispire, hacen la primera administración para los dosis que han dado al principio al PSI. En el 83, estos autos 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 desarrollan el CAPI. Es el sistema de asistencia computadora. Es el primer sistema de asistencia computadora. Es el primer sistema de asistencia computadora. Esto lo hace que en poco. O sea, realmente, en varios lugares del mundo, en mi ciudad-estado, en los Estados Unidos, desarrollan varios programas que podían ser utilizados por computadoras. Para varios ángulos, ¿no? Mis ángulos no fue para los que conocemos actualmente. Fueron para otros productos. Cuando suben a mí, o de las que da 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 así. En el año 75, me da necesidad ya para estudiar la farmacodinámica de comunidad. Y en el 88, digamos, solo a la mejora introducir el protocolo. Digamos, esto es del año 88 o de los años. Entonces, todo esto era más experimental. Y lejos no había de la práctica química. No está recibiendo. Entonces, el protocolo, como ustedes saben, era un producto, desarrollar un poco hasta el tiempo. Entonces, hasta el Seneca, en el siglo del 1990, convocada a toda esta gente que estaba trabajando en el desarrollo de la administración de drogas por computador. Y hace un estudio de varios trabajos con la finalidad de incorporar comercialmente el uso del protocolo para el uso químico. Entonces, con el trabajo de Kevin Kennedy. Kevin Kennedy es un artesólogo escoceso. que, tomando el modelo del Marche, el modelo para los científicos del Marche, introduce, en una última instrucción de este programa, introduce un modelo para los científicos y unas tres. que es una popular que se encarga de administrar el protocolo, de acuerdo, al modelo para los científicos del Marche. Este modelo, que inicialmente empezó a reconocer el modelo plasma, o sea, plasma efecto. Que ayudaría a hacer una participación ambiental plasmática. No existe efecto. Este es el que se introduce inicialmente como forma comercial. Y es el que hemos conocido a nosotros. Nosotros, de más o menos, en el año 2001, se introdujo en el Gran Perú el Inquisitor, que era la bomba de la AstraZeneca. Una característica de la bomba de la AstraZeneca es que ellos darían su producto de la AstraZeneca, y que tenía un chip, y el chip era reconocido por la bomba. Y se solo podía crear el producto de la AstraZeneca, no reconocía ningún gran género, ni como forma comercial. No se podía crear el modelo, o con el, digamos, genérico, para poder administrarlo de forma digital. y que sí. O sea, solo con la bomba de AstraZeneca. Por esa época, pues, está la bomba en Europa, y en los lugares donde en México, pero, porque nosotros usamos esto del ángulo 1 con María. Pero en Estados Unidos le exigieron una serie de validaciones. No solo a la bomba, sino a la bomba de la administración. Eso comenzó a ser trabajado por AstraZeneca, para poder tener su situación en Estados Unidos. Pero le ganó el tiempo, porque hace pocos años, aparecieron los programas libres. Lo que tenemos ahora son programas libres, la administración de protocolos. Entonces, cuando aparecieron los programas, en el año 2000, dejaba de conocer su situación en Estados Unidos. Entonces, eso quedó ahí, y en Estados Unidos, no usan el TSE. Entonces, en los pocos países, en los 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 países. Ahora, Entonces, arriba, ven, la primera bomba de inclusión, que se entró para administrar este TSE. Puede ser una computadora, más, más, con una bomba de inclusión agua. Agua. Esa era una bomba sacerdote. Esa era una bomba sacerdote. Esa era una bomba sacerdote. La bomba, la bomba, este, el discursor, de AstraZeneca, en la maquina de este discursor, es una bomba larga, y que tiene una jerica, de privada. ¿No? De AstraZeneca. Esa es una bomba. Lo que nosotros en un momento usamos. Como les decía, es un modelo patch. ¿Está perfecto? Así es. Como les decía, en el año 2021, me parece, el Propopoe genérico, y aparecen los sistemas de TSE y aviados. Entonces, el TSE y aviados no solo era para Propopoe, para el fentanilo, para el fentanilo, para el fentanilo, para el fentanilo. Inclusive, se sabe que hay, hay programas para los que se dedican para la ketanina, para el miasolam, etcétera, que obviamente no han llegado a nosotros, porque no entendemos. y aparecen una serie de bombas que administraban estos TSE y aviados. con la de F-Center, la de Analyze, la de Kaun, que existen acá en el Perú, y la de TSE. todos estos administran el Propopoe genérico. Aquí hay una foto de la bomba de orquesta, que no me gusta mucho. Estamos usando acá este TSE. Lo saben de seguir. Entonces, el TSE tiene un microprocesador incorporado en su software. Se tiene un programa para los ingéticos que está incorporado dentro de la bomba que permite realizar ajustes para evitar los ascensos o ascensos de la resistencia. de la concentración climática. Yo quiero una concentración climática o por efecto político 2 o 4. La bomba va a tratar de que esa concentración no varíe a lo largo de la intervención. O sea, va a ser un cambio necesario para que esa concentración se mantenga. Por ejemplo, ya saben, los componentes van a ser un bóbulo o un deje de administradores y medicamentos, haciendo lo más necesario para que la concentración sea estable. Esa es la diferencia con una bomba volumétrica normal. Porque la bomba volumétrica normal va a dar más concentración fija a lo largo del tiempo. Yo no sé qué está pasando dentro. en el cuerpo. O sea, no sé o no tengo idea de que las concentraciones se están alcanzando. ¿Por qué la inclusión es fija? Puede ser que se dan más, puede ser que se dan menos. En cambio, la bomba TCI hace los cálculos necesarios para que esa concentración que yo quiero lanzar en un plano o en un sitio de trabajo se mantenga. O sea, ¿no? La velocidad de la inclusión no va a ser uniforme. Va a ser variada. Una cosa que cuando se activó la nueva inclusión en la orquesta en el año de 15 años, como se creó. Vino una asistente a grabar las cosas y como no está funcionando. Lo recorrecto sale cero. Entonces, la bomba deja, deja, me conviene. Sale cero. No se me ocurre. Entonces, esa es la diferencia con las otras bombas. Porque el sistema mediano la velocidad, pues... Aleja. Tú veías que siempre digo dar de 10 ml horas y esa otra, ¿no? Tiene una forma distinta de trabajar. La concentración problemática que se tiene en el TCI corresponde a una concentración regular con el tipo de procesador y que usa un modelo a la aplicación que estábola para el campo. No es por tanto la concentración regular, sino que es una concentración que se aproxima estadísticamente que es solamente en el TCI, ¿no? O sea, esto es un álbum estadístico que coge a cualquier paciente de 16 hasta los 60 años con distintos kilos de peso. Entonces, es una concentración estadística. Es una idea, más o menos, de lo que está pasando en el cuerpo. Ahora, ¿qué no me hace la extensión? Debo hablar bien también del paciente, ¿no? Para aumentar la concentración del paciente. Pero a eso se dice un elemento mucho más valioso que en uno de los que en la actualidad. Es el problema de ir a la actualidad. ¿La siguiente qué? Naturalmente se tiene el BIS o se tiene un monitor de estado cerebral y se tiene un monitor de la estructura muscular. Entonces, se puede monitorar también a la actualidad. Es un elemento adicional que nos permite amistar con mayor seguridad, ¿no? Las drogas, no es posible. ¿Está cierto? Esta fue una foto tomada en el año 2005 que en el hospital que en el hospital de la medida teníamos la bomba de la año 2001, ¿no? Ya en esa época administrábamos selectiva con este provocador de la ley de Flaxon y la compra de abajo de la altra cera. entonces nosotros ya no usamos en esta historia como suministradores un poco variable a la posesión del fármaco por el hospital ahí en el momento se puede hacer pero en época se usaba con fuerza y la realidad hace tira y sigue siendo tira eso está en lugar de que ya no son en el hospital pero se hace un tira ahora sigue hasta que el año 2012 nos precede introduce el arco de orquesta que es una forma mucho más práctica de empezar en los productos acá por ejemplo estamos usando para la selección estamos usando el foco para la selección o para poder monitorear el arco de orquesta está sentado no mía pero el arco de orquesta es un tira la siguiente dice todo hay una reflexión doctor por qué ¿qué cree que todos los parmas no llegaron no llegaron a un tornado o un fórum pero de otros parmas porque siempre están en la velocidad y de la velocidad de los parmas que sí los parmas ya no hace el mundo pero a la vez que son ahí no está no está siendo usado y eso o sea, la verdad es el producto que han ocupado todos y se ve en el camino pero vamos a tener más opciones ellos han pasado de la lista pero siguen teniendo esas opciones igual pasa con vosotros no te iba a ganar pero se han ocupado pero a ver yo lo siento pero eso es pero esos fármacos como tú sabes se le dicen en esa publicación mucho más el desarrollo de este tipo de anestesia está ligado a ese desarrollo de la conga y yo no sé tú tal vez no tienes tanto de nuevo momento pero los hijos de la doctora ¿de qué tiempo tenemos como manipulación? es lo que tú ves ahí la ciudad y la salada la forma conveniente no era digamos digamos en el sector donde sabemos que es el minsa no se tenía porque eran escasas y para ver las cosas y muchos no llegaron con la línea de los laboratorios no se han necesitado como ¿no? a veces no lo usamos nada para eso el otro es el mismo otra cosa porque ya no se usan pero eso nos parece que no cuando hemos visto el ingreso de los diversos de los ingenieros tú ves que hay un espacio entre el uso de la rota y 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 un poco de la gente usa pero pero eso no ha ligado que es el uso de una rota y si no tiene la rota porque eso no es el otro que no lo usan eso es lo que puede ir a la cosa en el caso de Iván si no tengo bis y el top para la de qué me pudo valer para la entrega de ambos parámetros y qué tal confiables bueno nosotros hemos usado muchos años efectivamente hay algunos trabajos que mencionan con qué rango de inclusión es más o menos seguro militar que no debe bajar de los que no lo hagan y bombar entonces muchas veces muchas muchas de las necesitas más en casa también es mejor de la parada de los necesitas muchas veces ¿no? el problema es que cuando usas el bis te das una que es dos muchas veces es más de lo que necesitas tú pero no así se descone ¿no? ¿y como son los consejos vitales? sino vitales manejando la frecuencia que más exacta afectada por tres mecánicos y una concentración de una personalidad que no va a de 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 que no tal vez así no hay una discusa es más un saludo por otro maestro lo sigo manejando porque hay lugares de la nariz eso es más va a jugar el podcast que es ¿no? ¿no? gobierno del perú el perú primero ¡Gracias!